Una de las cabezas que rodó es la del comandante general Jorge Angulo y él ha reaccionado rechazando el hecho de que haya sido apartado de su puesto. Porque además no solo ha sido apartado, ha sido acusado de haber cometido faltas graves, faltas graves que implicarían un dolo, es decir, una voluntad de hacer las cosas mal de alguna manera. Y él, por supuesto, lo niega. Más bien, lo que él dice es que él sintió que desde la llegada del actual ministro, el ministro Torres, su destino estaba de alguna manera decidido y que hubo muchos problemas que fueron alejándolo de la confianza presidencial y que han terminado en este resultado. Eduardo Quispe hizo este reportaje donde el mismo general Angulo nos cuenta su versión de los hechos. El 21 de noviembre del año pasado, un hombre volvió al Perú luego de 14 meses. Salió apurado del aeropuerto porque la presidenta Dina Boluarte lo esperaba en Palacio de Gobierno. Ese hombre iba a juramentar como el jefe máximo del ministerio más importante en estos tiempos violentos, la cartera del interior. Sí, juro. Víctor Torres Falcón juró como ministro a las pocas horas que bajó de un avión. Solo se sabía que era un general de la policía retirado desde el año 2015. Desde esa época pasó mucho tiempo en el extranjero. De hecho, en los últimos 14 meses vivió en Estados Unidos. Su llegada sorprendió al entonces comandante general de la policía, Jorge Angulo, quien aún no lo sabía, pero ahora no le queda ninguna duda, que ese 21 de noviembre llegó su verdugo. ¿El ministro Torres pide su cabeza? Es obvio, ¿no? La respuesta está acompañada con desconocidas y muy graves acusaciones. ¿Esas presiones venían de parte del ministro Torres? Así es. Jorge Angulo es el general que esta semana la presidenta Dina Boluarte y el ministro del interior, Víctor Torres, echaron de la comandancia general de la policía. Angulo ha decidido hablar y contar todo lo que pasó desde la llegada del ministro Torres hasta su despido de la policía. Una historia que tuvo su primer timbre de alerta cuando en los últimos días de noviembre Angulo recibe una llamada telefónica. Le contaron que una persona cercana a la élite del ministerio del interior había llamado al general Carlos Chong, jefe del Estado Mayor, para ofrecerle la comandancia general de la policía, es decir, el puesto de Angulo. Le llamaron para preguntarle si estaba dispuesto y él dijo que había un tema de institucionalidad que había que respetar. Por tanto, él dijo que no podía aceptar el cargo. Entonces ya eran una serie de eventos que pasaban. El general Jorge Angulo asegura que hasta la llegada del ministro Torres, su relación con la presidenta Dina Boluarte fue buena. Por esa razón la buscó en Palacio de Gobierno cuando se enteró de la llamada, para poner las cartas sobre la mesa. Por eso que en un momento hablo con la señora presidenta para preguntarle y que se no gozaba con la confianza y con toda la articulación que nosotros teníamos, la conversación, le dije, señora presidenta, no tengo ningún problema en renunciar. Debe usted quizás un mes, dos meses y yo voy a proceder a retirarme. Angulo asegura que Boluarte le dio su confianza. Lo escuchó y solo le pidió redoblar los esfuerzos en el patrullaje. ¿No hubo un reclamo de ella directo hacia usted por su trabajo o si lo hubo? No, no, no ha habido reclamo. Solamente la posibilidad de que poder quizás en algún momento poder yo pasar al retiro. En diciembre, precisamente durante el proceso de pases al retiro, detonó la bronca. Los pases al retiro es un procedimiento que anualmente se realiza en la policía. Un comité evalúa a todos los oficiales y los de menor productividad o los que tengan denuncias por corrupción tienen que dejar la institución. En medio de esas evaluaciones, el ministro Víctor Torres le hace un pedido inesperado al jefe de la policía. Le solicita pasar al retiro al coronel Jarvil Colchado, policía que apoya al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Un grupo que tiene a su cargo investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo, la fiscal de la nación Patricia Benavides, y contra Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, que fue descubierto por cuarto poder recibiendo en su casa a alcaldes que luego recepcionaron millonarios beneficios del Estado. La respuesta de Angulo fue negativa y tajante. Las presiones no solo fueron para intentar dar de baja a oficiales, también hizo presión para ayudar a otros que ya figuraban en la lista negra. Vienen algunas presiones para poder nosotros sacar de esa relación a personajes que ya estaban en un acta. Esa acta, según lo narrado por Angulo, fue la que el ministro Víctor Torres quiso alterar. La acusación es grave. A través de un asesor, el ministro le pidió al comité evaluador que no pasen al retiro a cinco generales de la policía. Entonces luego viene un pedido del ministerio haciendo ver que ese señor no se va de baja. Entonces nosotros que estamos en el equipo con el alto mando, estamos con toda la junta de calificación, nos miramos la cara y hasta podemos sonreír, ¿qué está pasando acá? El general Angulo, ahora en retiro, se cuida de dar nombres, pero las fuentes del Ministerio del Interior aseguran que el emisario más activo y efectivo era Enrique Blanco Ridout. Soy policía, pero no soy mago. Si fueran mago, entonces podría prever qué va a pasar mañana. Blanco es un policía en retiro y promoción del ministro del Interior. Ha sido jefe de varias unidades operativas en el sur del país, donde lo recuerdan por sus inusuales respuestas cuando la gente pedía a más policías en las calles. Yo tengo mi colegio particular y que me da mi utilidad y una ganancia. Yo tengo que invertir en seguridad, pues. Si yo tengo mi grifo, tengo que invertir en seguridad. No, eso es lo normal, porque tenemos que invertir todo en seguridad. ¿Y eso qué va a crear a la vez? Más puestos de trabajo. Blanco Ridout renunció hace tres días, sin dar mayor explicación. Sin embargo, cuando llegó al Ministerio del Interior, el ministro Víctor Torres lo presentó por todo lo alto. Semanas después, en el momento que Angulo llevó la lista de los oficiales que debían pasar al retiro, el choque con los hombres de confianza del ministro Torres fue frontal. Cuando yo voy a dejar la relación, por ejemplo, la lista de invitados al retiro, entonces esto lo devuelven, haciendo conocer que estaba mal y que había que modificarlo. ¿Cuál fue el mensaje con respecto a esos nombres? Ah, no, que no deberían irse al retiro. El general Angulo bloqueó el intento de Torres y una vez más buscó a la presidenta, quien le dio la razón al comandante general de la policía. Angulo recurrió a la presidenta Boluarte porque ella debía firmar las invitaciones al retiro de los generales. En el caso de coroneles a mayores, las invitaciones solo las firma el ministro del Interior. En ese proceso, según Angulo, el ministro Torres cobró su revancha. Nosotros nos hemos sorprendido cuando abogaban por decir por un elemento de que no debe estar un día más. Y venía su nombre, insistían. Digo, qué raro, ¿no? ¿Qué estará pasando aquí? ¿Con quién habló? ¿Qué pasó? Según el general Jorge Angulo, ese grupo de suertudos también se beneficiaron cuando llegó el proceso de cambios. Ese mecanismo de rotación que una vez al año se ejecuta en la policía. En esos movimientos, según Angulo, la injerencia de Torres pasó los límites. Cuando lo confrontó, el ministro explotó en rabia. Bueno, pues estalló, pues se puso ahí a renegar un poco conmigo, ¿no? Pero bueno, yo me dijo que hacía lo que quería y yo le dije, pues, que le parece poco. Hasta ese momento creo que habían como, no sé, 150 pedidos de cambios. Le parece poco. Cuando ocurrió esa discusión durante la segunda semana de diciembre, el ministro había realizado 150 pedidos. Pero terminaron siendo muchos más. No, son muchos más, casi el doble. ¿300? No, casi 300. ¿El ministro pidió 300 cambios? Aproximadamente. ¿Puntualmente? Así es. ¿Bajo qué argumentación? Bueno, eso teníamos que preguntarle a él, ¿no? No sé si todos serán sus amigos. Pero no todos serán sus amigos. Según las fuentes consultadas, en este proceso el ministro Torres volvió a pedir cambios en los miembros de la policía que apoyan al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Le solicitó al comandante general Angulo el cambio del coronel Segundo Argomedo Vásquez, que ya apoya en las investigaciones que el grupo de élite tiene a su cargo. Esta fue la segunda vez en solo un mes y medio de gestión que el ministro Torres intentó cambiar a policías que investigan al hermano de la presidenta Dina Boluarte. Todas estas acciones hicieron que Angulo empiece a pensar lo peor. Un remesón en Ayacucho fue, asegura él, el pretexto perfecto. Luego de la agresión que sufrió la presidenta al día siguiente, el domingo por la mañana, el ministro Víctor Torres, delante del propio Angulo, anunció que lo ocurrido tendría consecuencias en los altos mandos de la seguridad. No solamente con la seguridad que estuvo cerca a ella, sino en los escalones superiores. Angulo recién se dio cuenta que su enemigo aprovecharía la oportunidad. Y así fue. Lo citaron el lunes a las ocho de la mañana en Palacio. Cuando llegó, estaba la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior. La mandataria se dirige a él y le dice que no está contenta con su trabajo. La señora me manifestó que había un tema de evaluación, de un tema de la criminalidad, un tema del estado de emergencia y que había decidido prescindir de los servicios del comandante general. Entonces yo no tengo ningún problema en poder retirarme, pero ella me hace una notificación, una carta. Esta fue la carta que Boluarte le entregó al general. Está firmada por la mandataria y en el membrete hay unas siglas que dicen INDP. Ese pequeño detalle llama la atención de Angulo. Pero esa carta ha sido formulada en el Ministerio del Interior, porque en la parte superior, yo recuerdo que dice IN, Interior, DP, Despacho Presidencial. Han estado toda la noche, tengo entendido porque tengo muchas personas que me informan, buscando las formas. El general Jorge Angulo lee la carta y en uno de los párrafos identifica un argumento para su despido que Boluarte no le dijo verbalmente. Lo hacía responsable de la agresión que sufrió en Ayacucho. Entonces yo le comienzo a leer, como me han notificado en ese momento, estaba el señor ministro, la presidenta y él que habla. Entonces yo comienzo a leer y veo ahí que hablan de los estados de emergencia, hablan de idoneidad, hablan de que había responsabilidad en la seguridad de la presidenta de la república. Entonces yo le manifiesto a la señora presidenta, le digo, señora, esto no es correcto. Y me dijo, no, me dijo, esto yo asumo cualquier responsabilidad. Angulo ha dejado el cargo y desde que salió de Palacio hay una pregunta que en público prefiere responder con una incógnita. ¿Y por qué cree que Boluarte respalda a Torres? Bueno, desconozco, desconozco, pero acá ha habido una especie de un sicariato político, ¿no?, para el que habla. O sea, la intención era... Fuertes palabras, sicariato político, dice el general Angulo. Fuertes palabras, sicariato político, dice el general Angulo.